En razas de perro, el chihuahua, uno de los perros, si no el más pequeño de todo el mundo. El macho queda entre 15.2 y 22.9 centímetros, y su peso rara vez supera los 3 kilos. Es un perro que tiene generalmente ojos claros, pero también puede tenerlos oscuros. Tiene una corta cola y tiene unos ojos muy grandes y profundos. Tiene unas patitas pequeñas y bastante ovaladas. Es alegre, sobreprotector, inquieto y sobre todo muy, pero muy valiente. El chihuahua es uno de los perros preferidos en los apartamentos pequeños. Y aunque se suele afirmar que es un perro de origen mexicano, también hay quienes hablan de que puede haber tenido origen en los Estados Unidos. El chihuahua es uno de los perros. Gracias.